Eres como el agua que besa aquel puerto Eres esa estrella que ilumina el cielo Y yo que aún la espero, la llegaba de ti Sé que es imposible amarte de veras Pero tienes todo lo que yo esperaba de ti, amada mía Que no, ya no lo encuentro Ya son las siete de la tarde, mi amor Y yo que aún la espero por ti Sé que tú vendrás y que te amarás Donde tú y yo vamos a charlar de amor Sé que tú vendrás y que me amarás Donde tú y yo vamos a charlar de amor Eres como el agua que besa aquel puerto Eres esa estrella que ilumina el cielo Y yo que aún la espero, la llegaba de ti Ya son las siete de la tarde, mi amor Y yo que aún la espero, la llegaba de ti Sé que tú vendrás y que me amarás Donde tú y yo vamos a charlar de amor Sé que tú vendrás y que me amarás Sé que tú vendrás y que me amarás Donde tú y yo vamos a charlar de amor Yo doy la vida entera Por favor, deja que a mi manera Ya olvidé las cosas del pasado Deja que te amé yo hasta morir Ayúdame que yo ya olvidé Ayúdame, amor, que volveré Perdóname si un día te fallé Perdón, te pido amor, por lo de ayer Y por amor en ti tengo la vida entera Volveré Buscando quien me quiera Y tal vez cuando llegue el mañana Al despertar me tengas en tus brazos Y verás que no mentí Y verás que no mentí Cuando te amé Ayúdame que yo ya olvidé Ayúdame, amor, que volveré No puedo decirte adiós Amada mía Necesito de tu amor Todos los días Tú eres como el sol que alumbra Tú eres como el sol que alumbra este amor Eres mi camino y goza mi flor Lo minuto junto a ti Son los que me hacen feliz Prisionero solo soy Cuando me miras Tus besos son la prisión Que me domina Cada delito tuyo me hace vivir Mi mano en tu cuerpo quiero sentir Y cuando me das amor Me borracha la pasión Ves que lindo que es amar Ven, volvamos a comenzar Junto vamos a soñar Ves que lindo que es amar Ven, volvamos a comenzar Junto vamos a soñar No puedo decirte adiós Amada mía Si en la noche de amor Te das la vida Mi cuerpo me suave toda tu piel Aviva mis ansias, vibra mi ser Lo minuto junto a ti Son los que me hacen feliz Ven, que lindo que es amar Ven, volvamos a comenzar Junto vamos a soñar Estoy perdidamente enamorado yo de ti Te dije aquella noche Que no volvimos a ver Después de tantos años Hoy vuelve a renacer Aquel amor que siempre tuvo en mí Cuando yo dije amar Te juro nunca te mentí Si estando en tus brazos Fui dichoso tan feliz De nuevo al encontrarte Vibro todo mi ser Mi corazón que grita Amor ven Ven, ven, ven Que necesito de tu amor Ven, ven, ven Te necesito una vez más Ven, ven, ven Ya no podría más vivir Si tú no estás Vuelve mi amor a fracasar En vano he tratado Olvidarme yo de ti Buscaba en otros labios Olvidarme y ser feliz Perdido en las noches Perdido en las noches Entre copas te lloré Mi corazón que grita Amor ven Ven, ven, ven Que necesito de tu amor Ven, ven, ven Te necesito una vez más Ven, ven, ven Ya no podría más vivir Si tú no estás Vuelve mi amor a fracasar Amémonos, amorcito En esta noche Amémonos Aunque mañana tengamos Que olvidar Amémonos No pienses en mañana Que tus horas se van Nuestro amor es prohibido Tenemos que renunciar, olvidar lo vivido, como sé que traerá Amémonos, amor, amor, en esta noche No llores, no, y bésame, las horas pasan Porque el tic-tac, tic-tac, tic-tac de aquel reloj Me dicen que mañana tú me das tu adiós Si no me otra copa más, que me quiero borrachar Sírvame otra copa más, que me quiero borrachar Quiero ahogar pronto mis penas, algo fuerte que me aturda No quiero en ella pensar Cantinero, por favor Si me ve usted llorar Es que tanto yo la quiero El puñal que llevo dentro, el licor lo he de sacar Cantinero, por favor Sirva para usted también Sirva que le contaré Porque así usted me ve Hoy me han dicho se ha casado Con el hombre que es mi hermano Brindemos después, me iré Hoy me han dicho se ha casado Con el hombre que es mi hermano Brindemos después, me iré Olé, 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 olá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Miguel Pache de la Manera Muchas gracias, aquí Rosa Para que sufra, para que sufra Ves que triste que la vida me está Siempre tiene el alma herida y sol está Por el amor Llorando estás Vas en busca de aventura y terminas En los brazos de quien no te quiere más Escúchame No sigas más Todo el mundo te aconseja soledad Y no miras ni siquiera alrededor Tiene gente que a tu lado está de más Deja ya de sufrir más No escuche más tu corazón Fíjate bien tu alrededor No escuche más tu corazón Fíjate bien tu alrededor Y échamela ¡Oye! ¡Ahí está! Cuando vea flores nuevas en tu jardín Llámame si quieren que venderé He tratado en vano de quererte arrancar De todas las cosas que de ti son para el mal Hoy me marcho lleno de tristeza y dolor Pero la esperanza no la pierdo un amor Sé que es muy difícil no rechazo lo que doy Por amor a ver si hasta la vida hay que dar Soy de rastro y voy esperándote Sígueme amor No lo dudes más Soy de rastro y voy esperándote Somos dos sedientos en un desierto perdido sin final Somos como un bote a la deriva que lo azota el vendaval Que vivimos juntos solamente pensando solo en la gente Por temor al que dirá Fuimos un rosal de rojas flores, solo espina queda allá Somos como la tierra y el sol que tan lejos está ¿De qué vale que vivamos juntos si tú sales por un lado y yo tengo que esperar? Espérame, si tú me quieres todavía Espérame 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 Hable por pronto vida Espérame 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 Con fuerza mi amor, con fuerza mi amor, por tu cariño ahí me muero. Prisionero soy, prisionero soy, soy prisionero en las garras de tus brazos. Tú me condenas y besas con frenesí, son mi cadena, esos ojos me atan. Soy prisionero porque te quiero a ti. Quiero gritar que te quiero, con fuerza mi amor, con fuerza mi amor, por tu cariño ahí me muero. Prisionero soy, prisionero soy. No, no te pongas a llorar, no justifiques un error. Si otro hombre a ti llegó, comprendo bien la situación, pues mi amor, no te bastó. Solamente quiero decirte, que como te amo y te ame yo. Él ni nadie te hará olvidar, los momentos de tu amor, que vivimos con pasión. Te amo, te quiero, tener que partir, besarte quisiera. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No cierres la puerta, no, te lo pido por favor, si hemos llegado hasta ti. El que está aquí conmigo, llora y sueña en las noches, porque te quiere tener. No llores, no digas nada, es tu hijo y por ti clama, el que ahora frente a ti, él se muere por besarte, tan solo quiere decirte. Vuelve con nosotros, madre, no hace falta en el hogar. Sé que sufriendo están por tu error, ya que tu amante un día te dejó. No digas nada, vuelve por favor, pues ya tu hijo, él ya te perdonó. La 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 la, la 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 la. ¡Suscríbete al canal!